Hola, post número 2, expresándote a través de tu estilo individual. Mis amigas y yo adoramos cambiarnos el look. Mi cabello, por ejemplo, es mi lienzo en blanco. Adoro experimentar y ser creativa. Miren, les mostraré mis looks favoritos. Este es divertido y súper fácil. Desperté especialmente animada aquí. Adoro esos tintes que se quitan con agua. Yo creo que me sentía un poco más seria en esta. Tuve que pedirle ayuda a mis amigas aquí, pero no creen que es cool. Y adoro mi cabello suelto y ondulado así. Hay muchos peinados diferentes que usar. Además, experimento y combino la moda. Como tomar una blusa vieja y hacerla ver fresca y nueva otra vez. Se puede hacer con tintes, con marcadores de tela o cortarle las mangas a una vieja blusa. Yo adoro usar parches. Los colecciono. Los búhos me encantan y me pareció que era lindo tenerlo sobre el número así. Además, este es de Chelsea porque le encantan los cupcakes. Siempre que uso esta blusa me pongo muy feliz porque recuerdo muy bien el tiempo que pasamos decorándola juntas. Así que, mi reflexión del día de hoy. Hay que probar cosas nuevas para descubrir cosas nuevas. Además, estén al pendiente de los videos de mis amigas sobre sus ideas de moda. P.A.C. Positividad en la actitud cambia tu entorno. Solo piénsenlo. Bye. Bye. ¡Gracias!